Lo mejor del partido es Vareta, porque trae un comentario atinadísimo. Lo mejor del día, si no fuera por el frío, la presencia de Vareta aquí haría de ese día un día perfecto. Muy buenos días, pues sí, fue la verdad un partido muy frío, muy congelado. Había muchos ingredientes para que fuera un buen partido y pues bueno, no se dio. El título del cartón es Muy fríos, obviamente, y ahí vemos al tigre con la frase, sin antes mencionarle, de cerramos el año con la pólvora no mojada, congelada, prácticamente se está evidenciando un problema que ya de antaño venimos criticando, un servidor diciendo que es la delantera, la ofensiva. Ahí vemos el cañón con todo lo que es, la salida de lo que es el cañón, de los misiles prácticamente ya desapareció, está congelado. Y ahí el frío diciendo un 0-0, un desangelado 0-0. Muchos esperaban que el Tito Villa le anotara a su exequipo, pues bueno, yo creo que ni a su exequipo primero que fue el equipo de Pumas, ni al Cruz Azul, tenía la bandeja de plata con un partido amistoso con el equipo de Pumas, con el equipo de Cruz Azul, pues bueno, no le pudo anotar ni un solo gol. Esperemos que para la próxima temporada así lo haga. Y como dato curioso, el equipo de Tigres viene consiguiendo los puntos que sus goles le dan. Por ejemplo, 23 goles obtuvo el torneo pasado y le dieron 21 puntos. Ahora, ¿cuántos goles tendrá que anotar el equipo de Tigres para que pueda conseguir mínimo 30 puntos? Ahí se lo dejo de tarea. Nos vemos la próxima semana y ahí le dejo su dato. A ver ustedes qué opinan. Bueno, ahí está. No está guapo, Marietta, pero está creativo. Lo más cercano a Salvador Dalí. Sí, claro. Tiene lo suyo.